¡Señorita Laurita Fernández y a la señora Emilia Antía! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenida Emilia Antía! ¡Bienvenida! Está igual Marcelo que en el 2006. ¡Ah, Mariana! ¡Hola, eh! ¡Qué lindo verte! ¿Cómo no se quedó, Sheila? Un rato arriba tuyo. Voy a saludar a los que tenés al lado y voy a hablar... ¿Cómo le va? Arrancaron los desfiles. Me alegro que ya estén bien y te juro. El beso en la frente, estaba mirando la previa del show en el camarín y el beso que le dio en la frente como diciendo ¡Sos mía, nena! ¡Sí, sí, te quiero! Ahora charlamos de eso, un minutito. Arrancaron los desfiles, Marcelo. ¿Qué me metiste? No, te metiste en una pareja... A ver, los que bailan estos dos son tremendos. Tremendo. Y la historia de ellos no la vamos a entender nunca. Nos vamos a ir de esta vida sin entender si están, si no están. La verdad... Hay como un cariño. Hay algo, sí, hay algo. Sí, 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 hay algo. Lo siento como con una confianza tipo de hermano. ¿Qué viste vos en estos días que nos puedas contar? Nosotros no estamos todo el tiempo con ellos. Y tampoco nos da... Che, podemos ir a tomar un café los tres. A mí no me da llamarlo a la mañana a Fede Ball. Che, Fede, tomamos un café. ¿Me traés uno más para mí? ¿Por qué le lleva cafés? Sí, eso es cierto. Llega siempre con dos Starbucks. Que podrías... Bueno, perdón la marca, ¿no? Podrías haber llegado con uno para mí. Es verdad. Un ritmo nada más duro. No, no es que te salgo cara. Un ritmo solo. Pero está muy claro que se quiere... Se quieren. No, que quiere remontar la situación. Quiere remontar la situación. Se mandó una... A ver, como diríamos... Se mandó una cagada y la quiere remontar. Bueno, no ponga cara. Vamos otra vez. O sea, si dijo hoy que estaba... Ya las cosas van pasando y está mejor... Ya digo una cagada y usted me hace como... No, no, que lo dijiste con letra... No es así. No es así. Lo que uno diría fuera de la tele. Se mandó una cagada. Bueno, lo que pasa es que... Se mandó una cagada. Yo la entiendo, Laura, un poquito. Está bien, pero vos perdon... Para tratar de ayudar a esta situación... Y yo creo que vos vas a intentar ayudar. ¿Vos perdonarías algo que pasó así? Primero pasaría por todo lo que está pasando. Ah, le harías un freezer, un Kelvinator. Mirá, mirá, mirá. Un poquito. Después hay amor de verdad. Bueno, no sé. Importa, ¿no? También eso. Pero primero... Esto recién arranca para mí. O sea, la va a tener que luchar otra vez otro año. El pibe yo creo que rema, rema, rema. Llega a la costa y se manda una macana y lo mandan otra vez al medio del mar. Y otra... ¡Ah! Lo que pasa es que puede ser recurrente, ¿viste? Cuando le ves a alguien, como que lo hace siempre, o a alguien que solo fue saber. Está hundiendo. ¿Usted qué ve, Laurita? Me encanta que haya una mujer en el grupo. ¿Para qué me trajimos? Lo que estoy diciendo es que él es muy simpático. Y se nota que la quiere muchísimo a ella. Y ellos son como una especie de hermanos. No lo digo mal. No digo que se fue el otro, ¿eh? Yo estoy diciendo que tienen mucha confianza. Pero bueno... ¿Usted lo ve que es una persona repetitiva en sus conductas o no? Ese es el punto. ¿Usted se psicoanaliza, Laurita? No. No. ¿Usted se psicoanaliza, Fede? Pero cada... Fede, no. Cada mucho tiempo. Si no es repetitivo, se perdona rápido. Por ahí ya estamos a punto de volver. Perfecto. Muy bien. Bueno. Muy bien, una Fede. Bueno. Primero, bienvenida. Una de las grandes bailarinas. Lo decimos en serio. Nos encanta tener... Quiero decir que, no sé, 2010 es el último año y la llamamos siempre.